Mi nombre está muy bien, tengo 24 años y muy bien gracias a la oportunidad de trabajar en Zona 1, Concepción. Decidió un día que iba a robar arquitecto, pero desde que trabajé tuve esa gana de estar acá. Ya en mi primer sueldo ya tenía empezado, ya le concesión que esto recién comienza y gracias a Teletón en Paraguay está conmigo.